NASA NASA Son las doce de la noche Le quito la capota y enciendo el coche Hace años que no llueve en las Bahamas Precisamente hoy me ha dado la gana NASA Son las una menos diez Me pongo la capota Y deja de llover Parto un coco y por dentro está podrido ¿Qué haré yo aquí? ¿Para qué habré venido esta mañana? Esta mañana Me ha dejado mi novia kawaiana Y yo me pregunto ¿Qué coño haré yo en las Bahamas? El disco del coche me deja mi novia Me mareo cuando subo a la noria No estoy moreno estoy quemado Y los mosquitos me han destrozado Tengo la espalda como el culo de un mandril La chica del anuncio La chica del anuncio No está por aquí Mucho rollo con los limones del Caribe Y luego llega y el milagro sobrevive Y con lo bien Estaba yo en Madrid Con mi zumo de piña Y mi casita gris Y mi chalecito En la barra cerrada En la barra cerrada Todo el tiempo libre Nunca hay que hacer nada Esta mañana Esta mañana Me ha dejado mi novia kawaiana Y yo me pregunto ¿Qué coño haré yo en las Bahamas? El disco del coche me deja mi novia Me mareo cuando subo a la noria No estoy moreno estoy quemado Y los mosquitos me han destrozado Agua, agua, agua... O vamos a disfrutar Y todo lo que quizai Minachai 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 ¡Nasasas! ¡Nasasas! ¡Nasasas!